Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo lo mejor de lo mejor del 2021. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo lo mejor del 2021. Esos libros que se quedan conmigo por los buenos, por los maravillosos, por los buenos ratos que me ha hecho pasar, por lo entretenido, por lo bien escrito, etcétera, etcétera, etcétera. He leído un total de 62-63 libros más o menos, porque no he estado yo muy estricta este año con lo de la lista de lecturas. Le he confiado muchas cosas a mi memoria y en torno a eso más o menos, pero creo que se me ha olvidado alguno. He leído mucho más de lo que yo pensaba, porque si sabéis, si os recordáis, en julio tuve un pequeño baloncillo lector y estuve bastante tiempo sin leer y leyendo muy poco. 60 y pico libros es una marca maravillosa, ha habido libros muy muy buenos este año, pero os advierto que he estado muy estricta. No he pensado, no me he ido a la lista a mirar cuáles habían sido los mejores libros de este año. He cogido mi cabeza y a estas alturas he hecho con esta lista lo que mi cabeza me ha dicho. Son los libros que se me han venido a la cabeza, ya os digo, por buenos, por maravillosos, por bien escritos, y hay como unos 6-7 libros aproximadamente. Así que vamos a empezar rapidito. El primero de ellos es La novena casa de Leite Bardugo. Es un libro que he mencionado bastante a lo largo del año. Es un libro que a principios de año, como en febrero, cosa así, me lo hizo pasar muy 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 bien. Y del primer trimestre del año, junto con otro, es lo único que se cuela así en la lista de mejores lecturas. Me lo pasé muy bien con este libro y es que Leite Bardugo escribe muy 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 bien. Y además es una maestra en el arte de ir increchendo, porque este libro va increchendo. Es verdad que en sus primeras páginas no me conquistó demasiado, que me costó entrar, pero a medida que el libro va avanzando y te vas metiendo en la historia, la historia va mejorando, va mejorando, va mejorando, y termina en un final redondísimo, buenísimo y estupendísimo. Lo único malo, que por lo visto es la primera parte de una saga, así que tendremos que esperar para volver a encontrarnos con la maravillosísima protagonista que tiene este libro, que esta es otra de las cosas que me encantó. La protagonista principal es una auténtica maravilla, está muy bien construido el personaje y de verdad, bravo por ella. Este libro se llevó cuatro estrellazas o cuatro estrellazas y media, muy 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 merecidas y es un libro que me maravilló. Otro libro que leí a principios de año, más o menos como en marzo, cosa así, fue Trigo Limpio de Juan Manuel Gil. Es un libro que os he mencionado mucho este año, tanto por aquí como por Instagram, y es un libro que a mí me encantó. Es un libro raro, es un libro exigente con el lector, es un libro que es verdad que puede que no le guste a todo el mundo, pero es que a mí me encanta la voz del escritor. Ya le metí en mi top de mejores lecturas del 2019, creo que fue con Un hombre bajo el agua y esta novela me ha gustado muchísimo, creo que literariamente es una novela maravillosa, me encanta cómo el autor construye a los personajes, cómo el autor te mete en la trama, cómo cambia muy bien de registro, cómo de repente está con un lenguaje muy profundo y de repente te hace un chiste y de repente hay una conversación súper coloquial, cómo viajamos a través de la mente del escritor, cómo es un viaje también a través de la escritura y del proceso creativo. Es un libro que para mí es un 10, de verdad me encantó, me gustó un montón y me pasó un poco lo mismo que con su anterior lectura, que el autor compone la historia como un mosaico, están pasando muchas cosas, hay como muchos cabos sueltos, pero al final todo va trenzándose, todo va encajando bien y al final me gustó muchísimo. Es un libro que para mí merece muchísimo la pena, ya os digo, es un libro un poquito exigente con el lector, yo creo, pero de verdad es un autor para descubrir y para disfrutar. Otra que se mete en el top de mejores lecturas in extremis y ya a final del año ha sido Mariana Enríquez con nuestra parte de noche. Otro libro también exigente con el lector, hay que leerlo con atención. Os he comentado por Instagram esta mañana que el libro me ha encantado, que es verdad que el final yo creo que no está a la altura del libro y es la única pega que le pongo. Esto puede tener cuatro estrellas y media o cuatro y tendría cinco si el final me hubiera gustado más, pero la historia es que me ha encantado. Seguimos a Juan y a su hijo Gaspar en un viaje por Argentina, están huyendo, sabemos que están huyendo de algo, sabemos que la mujer de Juan y la madre Gaspar han muerto en extrañas circunstancias y es todo un drama familiar, porque es todo un drama familiar dentro de una historia de terror muy particular, muy bien escrita. Da miedo, no da miedo de tener que dejar de leer, pero da miedito en algunos momentos. Es un libro en el que pasan un montón de cosas, es un libro larguito, tiene como unas 600 páginas y pasan muchas cosas. Terminas el libro y tienes que procesar todo lo que has leído, porque hay muchísimo que procesar, de verdad, es una joyaza. Ya os hablaré de él más tranquilamente, más extensamente, pero es un libro que os recomiendo, tiene fama completamente merecida. Es verdad que lo acabo de terminar, es verdad que puedo estar bajo los efectos de él y es verdad que no sea objetiva del todo meterlo en las mejores lecturas del año, pero yo creo que van a pasar meses y este libro va a seguir estando entre lo mejor del año. Otra autora que se cuela entre lo mejor de este año es Lisa Si y la isla de las mujeres del mar. Lo leí también a principios de año y Lisa Si para mí siempre es un valor seguro. Este libro es precioso, es la típica historia que cuenta Lisa Si de amistad entre mujeres a lo largo de los años que tienen que ir soportando penalidades, ayudándose la una a la otra, pero es que además este libro es didáctico, se aprende mucho, nos vamos a Corea, vamos a conocer un poquito de la historia de Corea y vamos a conocer la vida de las mujeres buceadoras de la isla de Jeju y es una historia maravillosa, ya no solamente por la historia que cuenta el libro, sino por la vida tan interesante que tienen estas mujeres buceadoras, tan interesante y tan dura y que se explica también en el libro y que te mete también en la historia. Es una historia delicadísima, muy bien contada, que te va a sacar la lagrimilla seguro porque con Lisa Si probablemente acabes llorando y es un librazo de 10, que además creo que le puede gustar a todo el mundo porque Lisa Si creo que es una autora que le puede gustar a todo el mundo, escribe muy delicado, muy bonito, además sencillo pero profundo y ya os digo, luego es muy didáctica, se aprende muchísimo con sus libros y sin darte cuenta, aprendes un montón sin darte cuenta, es una joyaza y también está entre lo mejor del año. Seguimos con un poquito de literatura oriental y en este caso os traigo El canto de las montañas. Esta novela partía con todo lo que tenía que podía gustarme, o sea, estaba ahí, esta novela de partida era un caramelito para que me encantara, lo tenía todo para gustarme y me ha encantado. En este caso nos vamos a ir a Vietnam, vamos a conocer la historia de una familia a través de la historia de Vietnam, a través de sus guerras, de sus conflictos, vamos a conocer la historia desde el punto de vista de la abuela y de la nieta y es un libro precioso, ya os digo. Tenía los ingredientes exactos para que a mí me gustaran, drama familiar, oriental, meterme dentro de una cultura y de una historia de un país que no conozco demasiado y de verdad es un libro preciosísimo. La autora es poeta y se nota muchísimo en sus páginas cómo usa los proverbios vietnamitas para ir contando la historia, cómo muchas veces una se pregunta cómo se puede contar algo tan duro con palabras tan bonitas y de esa forma tan poética precisamente. Es un libro que es una joyaza y mirad, os digo una cosa, si en agosto ya estamos pensando en qué vamos a leer en Halloween, calculo que en diciembre tendremos que estar pensando qué vamos a leer para el marzo asiático. Así que apuntaros esta lectura porque es que es ideal si queréis darle caña este año al marzo asiático porque es maravilloso, es un libro que se lee muy bien, es precioso. Yo ya lo he prestado y a la persona que se lo presté le encantó y se lo voy a llevar a mi madre y a mi hermana porque yo creo que este libro les tiene que encantar. Una novela que también me gustó muchísimo y me sacó de la deriva lectora en la que estaba inmersa en el mes de julio fue Blonde de Joyce Carol. Es una biografía novelada de Marilyn Monroe. Tenéis una reseña extensísima en el canal y cuando digo extensísima quiero decir extensísima. Me gustó muchísimo, es muy oscura, es muy tenebrosa. Ya lo he dicho muchas veces, no esperéis nada del glamour de Hollywood, de la magia de Hollywood, ni alfombras rojas llenas de estrellas ni nada de eso. Es la cara amarga de Hollywood, la vida durísima de una mujer rota completamente desde su infancia y de verdad me encantó, me encantó, me gustó un montón. Aparte me gusta muchísimo la escritura de Joyce Carol. Es muy oscura, muy tenebrosa y no sé, preciosa. Es un libro que también yo creo que es bastante exigente. Yo pensaba que era un libro que iba a entrar con mucha facilidad. Tiene mil y pico, no, mil y pico no, novecientas y pico. Llega casi a las mil páginas, es muy largo. A mí me llevó tiempo. Lo fui alternando con otras lecturas. A mí desde luego me llegó el corazón porque qué vida más dura, qué vida más complicada, qué vida más horrorosa desde niña. Y de verdad creo que es un libro que merece muchísimo la pena. Y si no me hacéis caso a mí, ya lo dije cuando os hice la reseña, hacéisle caso a Elena Ferrante, que dice que es uno de los libros imprescindibles escritos en el siglo XX por una mujer. La autora me tiene completamente enamorada, tengo que seguir leyéndola. Me ha gustado muchísimo todo lo que he leído de ella. Y ya os digo, es un libro duro, es un libro difícil, pero es un libro que merece mucho la pena. Os voy a dejar por ahí la reseña que os hice de él. Otro libro que tiene es reseña extensa en el canal y es que me dejó con la boquita abierta cuando lo leí, es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Me gustó muchísimo, fama completísima y absolutísimamente merecida. De verdad, qué libro más bueno. Qué libro también tan particular. Yo creo que este año hay libros muy particulares en esta lista y muy especiales y que pueden no gustar a todo el mundo. De hecho, el otro día estuve hablando con una persona que se lo había leído por recomendación mía y que no se explicaba cómo me había gustado esta novela. Pero a mí Temporada de Huracanes es que me encantó. Tanto por el estilo tan arrollador de la autora como por la historia que cuenta. Ese México duro, lleno de violencia, lleno de drogas, lleno de pobreza, lleno de miseria. De verdad, es que me metí en la historia muchísimo. No podía dejar de leer, no podía dejar de leer. Y es que además el libro te pide que sigas leyendo, te exige que sigas leyendo, que te metas en esa vorágine en la que están metidas los personajes y que no los sueltes hasta terminar. También tiene una reseña muy extensa porque, ya os digo, fue un impacto total cuando lo terminé. Me quedé con Fernanda Melchor enamoradísima. Me ha encantado su escritura. Tengo que seguir leyéndola como a tantas otras. Pero de verdad, una joya. Es una joya. Es un libro duro, muy duro. Es un libro que en algunos momentos es que puedes oler la miseria, se te pega la piel, el alcohol, la droga. No sé, es un libro en el que te metes, te metes de lleno. Y lo sientes con tus cinco sentidos. Y para cerrar ya. Lo mejor del año, este año, 2021. 2021, creo que no será ninguna sorpresa porque lo he mencionado bastante a lo largo del año. Ha sido la ciudad justa de Joe Walton. Y además, no solamente ha sido lo mejor del año porque el libro me ha encantado. Sino por la sorpresa que me ha llevado con él. Y es que para que un libro sea lo mejor del año, aquí, no solamente tiene que ser un libro bueno, sino que tiene que ser un libro que me sorprenda. Es un libro que yo, pues porque me fío de Almu completamente y de su gusto. Y si ella dice que es bueno, será bueno. Pero de verdad, si me lo hubiera recomendado otra persona, no me lo hubiera leído. Nunca jamás en la vida. Creo que es un libro al que la sinopsis le hace un flaco favor. Y eso de que pensemos que va a tirar por la filosofía, por Platón y tal, le puede echar para atrás a muchísima gente. Creo que es un libro que aquí detrás debería de tener más bien solamente opiniones de los lectores. Porque todo aquel que lo lea se queda enamorada de la ciudad justa. Entonces creo que la sinopsis muchas veces le hace un flaco favor. Me gustó muchísimo. De verdad, es todo un despliegue de imaginación. Está muy bien escrito. Y luego es que el hilo conductor me parece tan original. Me parece que además una premisa que a mí de entrada me echara tanto para atrás, al final acabase gustándome tanto. Los personajes es que te puedes enamorar de todos. Y luego hay una cantidad de valores, hay una cantidad de reflexiones muy cotidianas y de la vida cotidiana que están dentro de este libro que me parecen oro. Las 10-15 primeras páginas son maravillosas. Y cómo se trata el tema del consentimiento en el libro. El arranque ya es... Yo leí las 10 primeras páginas y dije, esto es que me tiene que encantar. De verdad, porque es que me parece un arranque de 10. Espectacular y genialísimo. Me he enamorado de Atenea, de Apolo, de Sócrates y de la idea de esa ciudad justa que tiene Platón y que estos humanos, traídos de diferentes épocas del mundo, tan diferentes, con visiones de la vida tan distintas, pretenden poner en práctica. De verdad, me ha parecido una joyaza. Me ha parecido un libro maravilloso. Ha sido para mí ya no solamente lo mejor del año, sino el sorpresón del año. No me esperaba para nada que este libro fuera a gustarme tantísimo. Así que nada, esto es lo mejor del 2021. Son libros genialísimos todos. Dejadme en los comentarios qué ha sido lo mejor de este año para vosotros. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si lo pasáis con maravillosas lecturas. Un pesito y adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina